El Luz está encuadrado, el día no se le ha andado. Esto ya no pongo si pido. Vamos a pasar hoy despacio. Levanten, y yo sí lo veo con mi mochila, y te lo enseñaré. Escola, 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 escola. Mira, mira cómo sube, cuando se pare, espera a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!